Siento el dolor Ya no sé si en mi pecho Bajarlo muy despacio del madero Que ya no sé vivir, es que me muero No puedo ver tus heridas Saber que diste por mí la vida Siento el dolor Ya no sé si en mi pecho O en el corazón donde lo tengo Cristo de la Expiración Que acabe pronto Tu gran dolor Amor vas derramando en la mirada Cuando tu paso por la madrugada Llena de silencio el alma Y luego parece que el tiempo se va Mi caminada Mi caminada Sin luz se lleva perdiendo Como una barca que navega sola Y a la deriva la lleva en la sola No puedo ver tu herida Saber que diste por mí la vida Mi caminada sin luz se va perdiendo Si no me alumbras tú me iré muriendo Cristo de la Expiración Como te hirieron el corazón Amor 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 guarder Amando en la mirada Cuando tu paso por la madrugada Llena de silencio el alma Y luego parece que el tiempo se para Color de miel Estrella del barrio Santa María Estrella del barrio Santa María Lucero de mis noches y mis días Subirla ya Costalero Como paloma Que suba al cielo Color de miel Tus lindos ojos tienen No paran de llorar No se detienen Esperanza Mi señora Yo sé que tú por nosotros lloras Ay También mis ojos Se nublan de llanto Y lloro cuando te vas alejando Quisiera ser costalero Y romper mi cuerpo De abajo del bando Me se la vía Me se la vía Hermano costalero Hermano costalero Será de su fragancia huerva entera Que la esperanza hoy es marinera Y el aroma de sus flores Y el aroma de sus flores Imprenda el aire Y huele a morir Me se la vía en el mano costalero Que sus parades suenan en el cielo Y el aroma de sus flores Imprenda el aire Que huele a morir Que huele a morir Ay También mis ojos Se nublan de llanto Y lloro cuando te vas alejando Quisiera ser costalero Y romper mi cuerpo Que huele a morir Bueno, te invito a salir de aquí Y vamos a acercarnos al jurado Mientras nuestros compañeros Recogen este despliegue Que han hecho aquí Yo quiero darle un aplauso A todas las personas Que hacen este equipo Y que trabajan Para que todo luzca Como luce Regidores A todo A todo el equipo A todos los que hacen Yo soy del sur Bueno, Lida Uy, que cerquita estamos, ¿no? Cerquita, que miedo No Tú agárrate Agárrate Tranquila Agárrate Tranquila Cecilia, por favor Ahí está, ahí cerquita, ¿eh? Paga, va, va Venga, va Venga, va Venga, va Pota, pota Póquita venga arriba, ¿eh? Poquito, poquito Poquito, poquito Ay, ay Verde para la vida Enhorabuena, Lida B Gracias Y a ver, contadnos Pues yo creo que la sevillana de hoy Además de que Yo te he sentido gusto Nosotros Te hemos visto a gusto A ti también Disfrutarla A mí me encanta Cuando estás en los graves Porque tienes una dulzura Como Modulas la voz Como Como además Cambias Radicalmente Cuando luego Haces los agudos Que a mí a veces Ahí sí que A veces, ¿eh? No siempre Cuando no abusas Ese cambio radical Que tienes tan brusco Porque no hay una cosa Intermedia Tienes No sé si es por las sevillanas Que te tocan O porque si es tu estilo O tu forma Pero sí que tienes siempre Unos cambios muy bruscos De graves agudos Entonces a veces choca Pero hoy de verdad Que lo has controlado muy bien Ha habido momentos Además muy bonitos En la sevillana En el que has hecho Cosas maravillosas Así que enhorabuena Vive Pues yo afortunadamente Estoy completamente de acuerdo Con mi compañera Y tenía yo gana De que tú hicieras Una estación redondita Y esta es una estación redonda Porque ¿Cómo es eso de Ay Ay Es que Cuando Tú Tu fuerte es la dulzura No el enfado Cuando te pones dulce Nos convences a todos Porque además con esa carita Con el guapa que vienes hoy Pues es Es una caricia Tú cante Entonces Métete por ahí más No te enfades No te enfades Pues nada Enhorabuena pastelito Álvaro Para todos